Buenas tardes para todos. Confirman si me escuchan bien. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, por ahí les dejé otros dos ejercicios solucionados. En la plataforma para que los revisen. ¿Listo? Y vamos a continuar con lo que teníamos en la clase pasada, que era usamos en vectores en el espacio. Vamos a ver así por encima de lo que es una herramienta que pronto podamos llegar a utilizar en algún punto. Y luego pasamos a lo que es equilibrio de partículas en dos dimensiones. Listo, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, lo que nos queda por desarrollar de la clase anterior es lo siguiente. Algo que, como les dije, también viene de su álgebra lineal y es... Producto punto. Me imagino que se acuerdan con cuál es el producto punto. ¿Sí lo recuerdan? O cómo se hallaba el producto punto entre dos vectores. Si yo tengo un vector 3, 5, 8, vector A. Y si tengo un vector B de 2, 1 y 6. Y quiero encontrar A punto B. ¿Cuánto me da eso? ¿Recuerdan el procedimiento? Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar... ...cada una de sus componentes y luego sumo. Listo, entonces sería 3 por 2 más 5 por 1 más 8 por 6. ¿Cuánto nos da A punto B? Acá creo que alguien lo escribió. 59, ¿todos de acuerdo? 59, pero entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Listo, sabemos sacarlo así, pero no sabemos la definición. O sea, ahí todavía no hemos dado la definición. La definición es la siguiente. A punto B es igual a A por B. Pero esta A por B, ¿a qué se refiere? Este es magnitudes. Las magnitudes de A, la magnitud de B. ¿Listo? Y esto multiplicado por un coseno de teta. ¿Y qué es este teta? El ángulo entre ambos vectores. Entonces, sobre todo cuando estamos trabajando vectores en el espacio, esto nos va a ser de gran utilidad cuando requiramos encontrar cuál es el ángulo entre dos vectores. Porque, listo, si yo lo tengo en dos dimensiones, si yo tengo un vector por acá y un vector por acá, pues puedo encontrar cuánto es el ángulo, y puedo encontrar cuánto es este ángulo, y puedo encontrar cuánto hay entre ambos. Pero, si nos vamos a un vector en tres dimensiones, pues se pone un poco más compleja la situación porque, sencillamente, si voy a tener, cuando sea un vector por acá, voy a verificar el sistema coordenado, se va a tener un vector por acá, y voy a tener otro vector por acá, donde este está un poquito elevado del suelo, y me piden encontrar cuánto es este ángulo, pues por trigonometría es un poquito más complejo. Entonces, vamos a entrar a emplear esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? De A por B, digo, A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B, por el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores. Entonces, si yo requiero encontrar el ángulo, entonces, ¿cómo me quedaría? Que coseno del ángulo es igual a punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. Y, finalmente, pues esto puedo encontrar que θ es igual al arco coseno de A punto B sobre la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Listo? ¿Claro ese punto ahí? Sí, claro. Entonces, ¿otra utilidad que se le puede encontrar cuál es? Entonces, como aquí podemos saber fíjense que un ángulo acá puede hacer yo lo siguiente. Si yo tengo un vector voy a dejar el x, y, z si yo tengo un vector por acá si y conozco el ángulo que se forma con respecto a x o conozco el ángulo que se forma con respecto a y o conozco el ángulo que se forma con respecto a z puedo multiplicar esto por el coseno de este ángulo y encuentro esta magnitud ¿Para todos es claro? ¿Ese detalle? ¿Lo que estoy haciendo yo? Sí ¿Listo? Entonces, fíjense que es de bastante utilidad porque si yo quiero este vector ¿Cómo lo expresaría? ¿Cómo lo puedo expresar? Si yo tengo un vector cualquiera que un vector a que tiene x y z y quiero encontrar el ángulo que se está formando de este vector con 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 el eje x ¿Qué haría? Pues coloco un segundo vector b ¿Y qué valor le coloco a b? Pues sencillo le coloco c1 0 0 y es un vector que va solo alrededor de 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 x ahora que si no les gusta el 1 entonces puede ser o puede ser ¿Sí? Pero para efectos prácticos pues cualquier número multiplicado por 1 nos da 1 entonces podemos dejarlo como 1 ¿Sí ven? Y de esa forma puedo encontrar el ángulo director diferente a la que ya hemos encontrado la vez pasada entonces puedes encontrarlo por los cosenos directores o puedes encontrarlo empleando el producto punto vamos a hacer un ejemplo ¿Quién? 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 Dice así La estructura que se muestra en la figura está sometida a una fuerza horizontal F igual a 300 dirección J determine la magnitud de las componentes de esta fuerza paralela y perpendicular al elemento AB están diciendo que haga lo que está acá ¿qué están diciendo? que necesito descomponer esa fuerza acá que es lo que están indicando acá en una fuerza que queda aquí paralela y en una fuerza que queda aquí ¿qué? perpendicular perpendicular a ese elemento entonces ¿qué voy a hacer yo? pues voy a hallar qué ángulo se está formando entre esta línea y ese vector F y de esa forma ¿qué se me va a formar? aquí yo lo que voy a ver este de acá voy a ver es voy a dibujar la línea roja una línea roja dibujar la línea azul y aquí se me va a formar pues una componente en este sentido y una componente en este sentido ¿si lo ven? ¿es claro para todos? lo que se está formando ahí listo si no entienden lo que les digo esto es entre dimensiones si no entienden algo me dicen y miramos cómo tratamos de solucionarlo ¿listo? entonces vamos a hallar este ángulo ¿cómo hallamos este ángulo teta? pues vamos a emplear lo que ya aprendimos ¿qué aprendimos? que A.B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo ¿listo? pero para poder desarrollar eso entonces ¿qué tenemos que saber? tanto A como B ¿tenemos A? sí claro A sería nuestro vector F pero B sería el vector que va de A hacia B ¿lo sabemos de momento? no no lo sabemos de momento pero lo podemos encontrar ¿cómo lo vamos a encontrar? entonces lo mismo que hicimos en la clase pasada ¿cómo lo haríamos ahí? vamos a colocar aquí las coordenadas ¿qué coordenadas tendría esto? en B estaríamos en X está avanzando 2 2 6 y 3 y 3 y acá sería en A 0 0 y como estoy dibujando la cabeza hacia este lado entonces el vector me queda pues esto menos 0 me va a dar lo mismo entonces el vector AB estoy definiendo como 2 6 3 listo ¿qué necesito? necesito magnitudes entonces este para mí bueno es AB pero digamos que este lo llamamos F y este lo llamamos no sé bueno vamos a llamar este F1 y este F2 F2 la magnitud este es F2 F2 la magnitud ¿qué sería? raíz cuadrada de 2 al cuadrado 6 al cuadrado 3 al cuadrado ¿cuánto nos da eso? 7 7 listo tenemos la magnitud ahora vamos con la magnitud de F1 ¿cuánto es la magnitud de F1? pues 300 si solo tiene una componente esa es la magnitud de eso 300 porque si yo llego y hago la operación de raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 0 al cuadrado 0 al cuadrado pues esto no me va a hacer nada pues la raíz cuadrada de 300 al cuadrado es 300 listo entonces ya tenemos las dos magnitudes ahora tenemos que hacer A.B entonces que sería F1 punto F2 ¿cuánto nos daría? pues sería 3 esto es 300 en J no sería 0 ah mentiras sería 2 por 0 porque esta solo tiene componente en J ¿se lo recuerdan? más 6 por 300 más 3 por 0 porque no tiene sino componente en J como ya lo dije anteriormente entonces F1 punto F2 ¿cuánto nos daría? pues lo que tenemos acá 6 por 3 18 1800 y ya solo tendríamos que encontrar la multiplicación de A o sea F1 magnitud por F2 ¿cuánto me daría eso? entonces la magnitud de F1 ¿cuánto es? 300 por la magnitud de F2 ¿cuánto es la magnitud de F2? 7 entonces ¿cuánto nos da esto? 1.100 listo entonces volvemos a reescribir entonces dice F1 punto F2 entonces 1800 es igual a la multiplicación de las magnitudes ¿cuánto es? 2100 por el coseno del ángulo que se forma entre ellos dos ¿correcto? y de acá podemos decir que coseno de teta es igual a 1800 sobre 2100 y que teta es igual al arco coseno de 1800 sobre 2100 ¿cuánto nos da eso? 31 31 grados entonces ya sabemos que entre este vector azulito y el rojito se forma un ángulo de 31 grados entonces por ende puedo conseguir cuánto vale este vector esta componente y esta otra componente ¿sí? entonces ¿cuánto vale la componente verde? pues sería 300 por seno de 31 ¿cuánto nos da eso? y la componente de moradita sería 300 por coseno de 31 ¿cuánto nos da el de arriba? 154.51 ¿qué pena? no le escuché ¿siento qué? 154.51 y la de abajo 25.71 punto 71 ¿71? y listo ya tenemos señora 257.15 ¿me confirma cuánto? 250 250 ¿me confirma aquí? broma yo estoy listo perfecto ¿alguien me preguntaba algo? no yo le quería preguntar que si usted no graba la clase les dije la clase yo las estoy grabando pero no las estoy grabando por el este igual las estoy subiendo es allá a youtube entonces las estoy grabando desde acá desde un programa visto acá en la pantalla de la pantalla sí porque del 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 que graba el mismo google meet queda como con menor calidad entonces no se ve igual aquí el tablero se ve un poquito pixelado los numeritos ¿listo? bueno entonces ahí ya tenemos la componente que es paralela y la componente que es perpendicular a ese vector rojito que va por ahí y listo encontramos lo que nos estaban pidiendo ahí entonces si se fijan es otra forma de encontrar componentes con respecto a cualquier vector que usted quiera encontrar pero como les dije ahorita si nosotros necesitamos encontrar las componentes de cualquier vector en x, y, y, z pues podríamos hacer lo que siempre hemos hecho o podemos hacer y multiplicarlo por un vector unitario acá en x un vector unitario en y y un vector unitario en z listo claro hasta ahí no sé si alguien tenga algún vector que ya hemos tenido antes para poderlo hacer pero no sigamos ahí dudas hasta ahí ¿sí? vamos a hacer otro y ya continuamos con equilibrio entonces nos dicen aquí determine el ángulo teta entre la fuerza y la línea A O ¿sí ven? entonces nos están diciendo tenemos una fuerza acá que tiene esta magnitud y tenemos esta línea ¿sí? entonces nos dicen encuentre el ángulo que se forma entre esos dos vectores vamos a hacerlo vemos que la vamos a colocar con esta dirección para darle una dirección a ese vector entonces lo primero que tenemos que hacer ¿qué es? para esta entonces coordenada 0,0,0 y para esta parte de acá ¿cuántas serían las coordenadas? en x ¿cuántas serían? serían 1 coma en y menos 2 y en z 2 ¿listo? entonces entonces el vector el vector vamos a colocarlo como p el vector posición quedaría definido me queda igual porque la resta es con 0 entonces no va a afectar entonces tendríamos 1 menos 2 y 2 volvemos volvemos a recordar nuestra definición del producto punto entonces a punto b es igual a a por b por coseno de teta entonces ¿qué necesitamos? la magnitud entonces la magnitud de p sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado ¿cuánto nos da la magnitud de p? yo ve que pero una pregunta señor la línea a o no sería o menos a ahorita nos vamos a dar cuenta que no pasa nada listo hagámosla o bien para allá o bien para acá vamos a hacerla con los dos procedimientos y ya les explico qué es lo que nos está dando listo vamos a hacerlo por los dos lados ¿qué cambiaría? ¿qué? vamos a decir un p1 que es para allá y vamos a hallar el p2 que es para acá aquí como lo único que yo estoy interesado es en conocer el ángulo no estoy haciendo una suma de vectores entonces no me va a afectar tanto eso si fuera al revés ¿cómo me quedaría? me quedaría menos 1 2 y menos 2 ¿si lo notan? la magnitud es la misma entonces ahorita vamos a ver lo que cambia listo ¿cuánto es la magnitud de p? 3 es 3 p 3 listo ahora necesitamos la magnitud de f ¿cuánto sería? sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 9 al cuadrado más 3 al cuadrado ¿cuánto nos da eso? 3 por raíz de 14 o 11.22 11.22 11.22 listo entonces ya tenemos las magnitudes ahora vamos a encontrar A.B o para nuestro caso pues es F.P vamos a encontrar F.P1 y F.P2 que lo único que debería cambiar son los signos entonces sería para el primer caso sería 1 por menos 6 ¿cuánto me da eso? menos 6 más menos 2 por 9 menos 18 más más 2 por 3 o sea 6 ¿correcto? una pregunta el P2 ¿por qué dice que es menos 2 en Z profe? si es positivo porque si yo lo invierto de lado me queda al contrario ok ¿si lo ven? o sea las coordenadas no han cambiado si le invertimos el lado ¿cómo me queda? pues me queda 0 menos esto entonces me queda 0 menos 1 menos 1 0 menos menos 2 2 y 0 menos 2 menos 2 es lo que yo escribí ahí ¿listo? vamos a ver qué es lo que cambia ahora importante acá entonces para el segundo caso sería menos 1 por menos 6 6 positivo más 2 positivo por 9 positivo 18 positivo y aquí me queda menos que haría menos 2 por 3 menos 6 ¿cuánto me da este y cuánto me da este? menos 6 y 6 arriba menos 6 y abajo 6 sí señor listo y ahorita vamos para allá ¿cómo dijimos que teta era arco coseno ¿de cuánto? de A punto B sobre magnitud de A por magnitud de B que en este caso son los vectores F y P ahora profe a mí me da menos 18 y más 18 uy lo miramos es menos 6 así claro mire menos 6 y 6 pues se van y queda menos 18 aquí 6 y menos 6 queda 0 queda 18 menos 18 y 18 listo ahora F por P las magnitudes de P quedó fue una R sería 3 por 11.22 ¿cuánto me da eso? 33 algo 33.66 ¿sí? 36.66 entonces teta o sea voy a colocar un teta 1 y voy a colocar un teta 2 listo y entonces aquí me da que es menos 18 sobre 33 ah el arco coseno el arco coseno y aquí el arco coseno entonces de menos 18 sobre 33.66 y de 18 sobre 33.66 me dan dan ambos valores 122.36 y el otro es 57.67 listo y ahora nos devolvemos acá y les voy a mostrar cuál es la diferencia y sólo es que ustedes tengan presente para dónde dibujaron cada uno entonces si yo dibujo el rojo que es este el ángulo siempre se va a formar hacia la cola de ambos vectores o sea el ángulo aquí sería este si yo le cambio la dirección si yo lo dibujo acá pues aquí lo que se está estrellando es la cabeza con la cola entonces yo tendría que moverlo de acá hacia acá si lo ven y entonces cuál sería el ángulo que se me está formando acá este de acá si lo ven entonces en el segundo caso que era el que yo en el primer caso que era el que yo había planteado para mostrarles a ustedes cómo lo hacía es que me dio 122.32 pero es este ángulo digamos alfa que lo voy a llamar acá y yo necesito es theta ¿cómo encuentro theta? restando 180 al valor del 100 exacto 180 menos alfa theta sería 180 menos 122.32 ¿cuánto me da esto? 57.68 que más o menos es este mismo valor entonces ustedes pueden asumir hacia dónde quieren dibujar su vector lo que tienen que ver es cuál es el ángulo que les va a dar ¿listo? no hay ningún problema con que ustedes asuman un lado lo que tienen que ver es el ángulo que les va a dar ¿listo? ¿claro para todos? ¿claro para todos? ¿listo? ¿dudas hasta ahí? ¿claro para todos? ¿claro para todos? listo perfecto entonces clarificado este tema vamos a pasar con lo que es equilibrio de una partícula en dos dimensiones ¿listo? entonces para empezar con el tema de partículas de equilibrio tenemos que empezar con algo que es ¿qué son los apoyos? ¿qué entiende usted por un apoyo? ¿qué son los apoyos? hablándoles en punto estructural ¿sería como donde descansa o se sostiene una vida o una columna? un elemento cualquiera que sea ese elemento ¿cierto? esto es un apoyo ¿listo? y entonces tenemos que empezar a mirar los tipos de apoyo que se van a generar les coloco una imagen entonces usualmente lo llamamos de la siguiente forma entonces esto es un apoyo de primer género o lo llamamos un roller por acá tenemos uno de segundo género o articulación y este es uno de tercer género o empotramiento todos estos de acá son ejemplos de lo que puede ser algo parecido a un roller ¿listo? entonces ¿por qué se llaman primero, segundo y tercer género? por la cantidad de restricciones que colocan a la estructura entonces si yo estoy apoyando algo acá no importa en qué ángulo lo estoy apoyando y lo estoy apoyando aquí sobre el suelo con estas rueditas o con esta ruedita que estamos viendo acá que o sea según la tercera ley de Newton ¿qué tendría que generarse ahí para que eso esté ahí quieto y no se mueva ni para arriba ni para abajo? si está una fuerza si está una fuerza hacia arriba se tiene que generar aquí una fuerza contraria de la misma magnitud entonces el roller genera una restricción ¿a qué movimiento? al movimiento vertical o dado el caso si yo tengo una pared y coloco un roller sobre una pared me está generando una restricción solo en una dirección entonces genera solo una restricción ¿por qué? porque si vemos en el ejemplo si yo intento desplazar el elemento que se está apoyando sobre esto para alguna de esas dos direcciones se mueve entonces no me está generando sino una sola restricción entonces por eso se llama de primer género porque me genera solamente una restricción ahora importantísimo esa restricción que se me genera siempre es perpendicular al área de apoyo aquí me refiero al área de apoyo acá a esto siempre es perpendicular a eso si dado el caso yo coloco un área de apoyo aquí así entonces ¿cómo se me va a generar la reacción? la reacción se me va a generar perpendicular a esa área de apoyo entonces se me va a generar así ¿claro para todos? ¿sí? entonces ejemplos de de apoyos en la vida real pues roles no no hay muchos pero yo creo que todos hemos tenido acceso a lo que es esto ¿si las han visto? entonces si se fijan esto es un roller ¿por qué? porque aquí hay una ruedita que nosotros si nosotros nos sentamos en la silla pues no nos vamos a a ir hacia abajo ¿cierto? bueno está esta situación pero es esa parte pero del suelo o sea la silla no se va a mover hacia abajo del suelo pero si nosotros queremos nos podemos desplazar para acá para acá para acá para acá ¿cierto? el único desplazamiento que no podemos hacer es irnos para abajo entonces eso es un roller se está generando un apoyo solo una restricción solo en una dirección y es esta ¿cierto? ¿claro hasta ahí? ¿sí? sí, problema listo, perfecto entonces ese es el primer apoyo que vemos que es el de primer género otras cuestiones es que cuando digamos yo tengo acá un cable entonces por acá por este cable tiene que generarse una fuerza y se genera una fuerza ¿qué? ¿qué? en la misma dirección del cable entonces como si tuviéramos una especie de apoyo ahí en eso si tenemos aquí también como una especie de eslabón aquí apoyando entonces lo mismo se me va a generar una fuerza que va a tener la misma dirección que tiene ese eslabón ¿listo? entonces es algo que es muy similar a lo que estábamos viendo ¿perfecto? claro para todos ahora otro que tenemos es que si tenemos este tipo de apoyo o este tipo de apoyo como les dije lo que nos interesa y la fuerza se genera es en perpendicular a la dirección del apoyo entonces fíjense que este apoyo tiene este ángulo teta entonces la reacción que se va a generar aquí es esta es esta no tiene nada que ver con la fuerza que está viajando por acá la reacción que se genera tiene que ver es con la inclinación del apoyo ¿listo? siempre tiene que ver con la inclinación donde está apoyado ese roller ¿listo? perfecto pasamos apoyos de segundo género entonces ¿qué pasa con el apoyo de segundo género? en dos dimensiones entonces me genera acá dos restricciones una la vertical que era la que teníamos con el roller y otra la desplazamiento horizontal o sea no me permite nada de los dos mire que esto está fijo acá ¿sí? y si yo lo voy a tratar de mover para acá no se va a poder y si lo voy a tratar de sacar de ahí moverlo para arriba o moverlo para abajo no se va a poder pero ¿qué pasa si yo intento rotarlo? si se fijan esto es como una especie de pasadorcito aquí está así aquí está así entonces si yo lo intento rotar él va a rotar entonces solo me está generando restricción en el desplazamiento esto solo me está generando esa restricción ahí en el desplazamiento ¿dónde puedo yo encontrar eso? digamos que sobre todo en estructuras metálicas no sé si ustedes han puesto cuidado cuando se podía salir los puentes de Transmilenio que los apoyos son así si lo ven esto es una articulación ¿por qué es una articulación? bueno aquí estamos en tres dimensiones y hay que tener en cuenta otras cosas pero miren si yo intento desplazar esto hacia arriba o hacia abajo no voy a poder tendría que arrancarlo tendría que tener muchísima fuerza para arrancarlo ahí del terreno ahora si yo lo intento mover para acá o lo intento mover para allá tampoco voy a poder pero si yo lo intento rotar hacia acá ¿se fijan que se puede rotar hacia acá? ¿se lo ven? bueno esto es en tres dimensiones y aquí también está restringiéndose la rotación para acá pero esto ya es en tres dimensiones cuando veamos yo creo que si no hoy la otra semana en tres dimensiones miramos ahí las reacciones que se generaron en tres dimensiones ¿listo? entonces cuando tenemos así como por resumir este cuando tenemos este entonces se nos genera dos restricciones es ahí al movimiento y por cada restricción se me va a generar una reacción según la tercera ley de Newton perfecto claro hasta ahí el siguiente que es el de tercer señor ¿cuál es? es el apoyo fijo fijo o nosotros lo llamamos empotramiento ¿qué es un empotramiento? pues es un apoyo que si yo lo voy a intentar mover para allá no me deja si yo lo voy a intentar mover de vertical no me deja y si yo lo intento hacer rotar tampoco me deja entonces por cada una de esas condiciones que me está restringiendo se genera una reacción entonces se genera una reacción acá vertical no horizontal y una rotación una reacción a la rotación ¿listo? ¿claro para todos? entonces ejemplos de de empotramientos el más claro es el concreto todas las conexiones que generan en el concreto son empotramientos pero les voy a mostrar una que se genera en la metálica y es esta y es simple si yo intento sacar esto no lo puedo sacar si lo intento mover para acá para allá no lo puedo sacar y si lo intento hacer rotar no puedo porque tendría que arrancar estos tornillos y aquí se me genera y aquí tendría que romper esta parte para poder que yo se rotar esa viga ¿listo? entonces es un empotramiento ahora en el concreto como todo lo fundimos ahí al tiempo siempre va a ser un empotramiento ¿listo? porque no me va a permitir rotar esto o rotaría pero se generaría aquí una fisura ¿listo? claro para todos hasta ahí el tema ¿sí? ¿puedo continuar? miren si como funcionalidad la reacción de las fuerzas va a contrarias a la fuerza que se le está aplicando siempre es así ¿no? sí siempre va contrario o sea la tercera ley de Newton aquí vamos a aplicar tercera ley de Newton a cada fuerza siempre se le va a generar una fuerza opuesta con la misma magnitud pero con el sentido contrario ¿listo? importantísimo que aquí vamos a aplicar en equilibrio tercera ley de Newton ¿listo? esto es para que conozcan más bien los apoyos y tengan presente cómo funciona en el mundo porque lo que nosotros tratamos de hacer es como idealizar encontrar como una solución matemática a lo que estamos haciendo en el mundo ¿listo? lo que estamos haciendo en la vida real entonces esto es lo que tratamos de representar con esto que nos inventamos acá ¿listo? perfecto entonces ya teniendo claro eso vamos a pasar a ver lo que es el equilibrio de una partícula ¿qué es el equilibrio de una partícula? entonces de cualquier sistema espere se pongo uno listo si yo tengo ese sistema como lo tengo ahí propuesto y no se cae esto no se ha caído ¿qué significa? que todo está en equilibrio eso significa el equilibrio que el sistema se puede mantener ahí y no hay movimiento ¿listo? eso es el equilibrio pero entonces para que esto esté en equilibrio y no se caiga ¿qué tiene que haber? o sea aquí este elemento me están diciendo voy a leerlo dice determine la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kg que se muestra en la figura 36A entonces imagínense que esto tiene una masa de 600 kg de 60 kg por lo que se me va a generar aquí una fuerza una fuerza que es debido a qué a la gravedad entonces se va a generar una fuerza de cuánto fuerza W que es el peso recuerden que el peso es una fuerza debido a la gravedad entonces W sería igual a 60 kg por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado ¿cierto? y me quedaría aquí W igual cuánto ¿cuánto me da eso? 588.6 ¿qué pena? no lo escuché 588.6 588.6 ¿y esto qué son? Newton ¿listo? son Newton porque nos quedan en kg metros sobre segundos al cuadrado ¿listo? y entonces aquí tenemos 588.6 Newton y resulta que esto no se me ha caído ¿y no se me ha caído por qué? porque aquí se me está generando una fuerza y aquí se me está generando otra fuerza se me está generando una fuerza y aquí otra fuerza y esas fuerzas tienen la capacidad de sostener esta verdecita entonces entre esas dos son capaces de sostener esa verde ¿listo? entonces partiendo de eso está en equilibrio y por eso lo llamamos equilibrio de partículas es que yo voy a hacer una operación aquí en este punto B ¿y qué operación voy a hacer en ese punto B? pues voy a aplicar las condiciones de equilibrio para que esté en equilibrio y no se mueva ¿qué tiene que estar pasando? esta fuerza estas dos fuerzas tienen que ser igual a esta ¿cierto? ¿si es claro para ustedes? si entonces lo que estoy diciendo es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 ¿por qué es igual a 0? porque no hay movimiento si esta sumatoria de fuerzas tuviera un valor diferente de 0 significaría que esto se estaba moviendo ¿listo? ¿claro para todos? entonces como no hay movimiento la sumatoria de fuerzas que yo haga en este punto que estoy aquí analizando en el punto B me tiene que dar igual a 0 en ambas direcciones tanto en X como en Y ¿correcto? entonces entonces aplicando todo lo que ya aprendimos que es descomponer las fuerzas en X y en Y vamos a hacer y vamos a encontrar el equilibrio de esta figura entonces nos dicen está en equilibrio pero no sabemos cuánto vale el vector rojo y no sabemos cuánto vale el vector azul entonces eso es lo que vamos a encontrar vamos a encontrar el valor del vector rojo y el valor del vector azul ¿listo? voy a llamar este 1 y este lo voy a llamar 2 ¿correcto? entonces siempre que vayamos a empezar a ver si voy a ahorrar esto siempre que vayamos a empezar un ejercicio entonces lo primero que tenemos que hacer es algo que me imagino que me llovieron algo en física y es un diagrama de cuerpo libre ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? es un dibujo que yo voy a hacer dentro de mi sistema representando todas las fuerzas que están actuando ahí entonces ¿qué fuerzas están actuando? entonces ya dije yo acá que iba una fuerza acá que era W y valía 588.6 Newton ¿qué más dije yo? ah bueno por este cable tiene que viajar entonces otra fuerza que sería la fuerza de B a A y por este otro cable entonces tendría que viajar otra fuerza que sería la fuerza de B a C y entonces miro y ya no tengo más fuerzas ahí actuando entonces ya hice mi primer paso para solucionar el ejercicio que es que hacer el diagrama de cuerpo libre del sistema ¿listo? entonces siempre seguir como hacer el mismo procedimiento entonces primero diagrama de cuerpo libre y este entonces ya hicimos listo ya lo tenemos perfecto entonces ¿qué tengo que hacer ahora? lo siguiente que tengo que hacer es nuestras ecuaciones de equilibrio o sea sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 pero para poderlas hacer ¿qué tengo que hacer? pues tengo que descomponer las fuerzas que tengo en sus componentes X y en sus componentes Y esto para equilibrio en dos dimensiones ¿perfecto? entonces vamos a sacar la fuerza de AB entonces tenemos que descomponerla y cuando vayamos a descomponerla entonces esta fuerza nos va a quedar como que no una vez escribamos aquí las sumatorias sumatoria de fuerzas en X igual a 0 entonces ¿qué fuerzas están actuando en X? entonces aquí de esta rojita me va a salir una componente por acá en X y de esta azulita también me va a salir una componente por acá en X tengo que saber a cuánto equivale entonces recuerdan que cuando tenemos todos los valores del triángulo lo único que tenemos que hacer es ¿qué? colocar el valor horizontal que el valor horizontal es 4 y lo divido entre la hipótesis que es 5 entonces esto me quedaría que es 4 quintos de la fuerza de B a A ahora ¿qué signo tendría esa fuerza? pues está yendo hacia la izquierda o sea que es negativa ¿listo? más la fuerza azulita que tenemos ahí pues esa tenemos es un ángulo entonces cuando tenemos un ángulo ¿cómo lo aplicamos? pues miramos para ese ángulo este que estamos viendo aquí es el coseno entonces sería F B C por el coseno de 45 ¿y tenemos alguna otra fuerza en esa dirección? no, no tenemos ninguna otra fuerza entonces todo esto nos va a dar igual a cero ¿dudas hasta ahí? listo vamos a ver la sumatoria porque tomó el menos 4 quintos menos 4 quintos lo que les dije cuando tenemos aquí este ángulo este triángulo y sabemos que esto es 4 esto es 5 y esto es 3 digamos que lo que usted me está diciendo saquemos este ángulo teta ¿cierto? y la componente sería coseno de teta ¿cierto? la componente horizontal listo podemos hallar ese ángulo ese ángulo sería el arco teta sería igual al arco tangente de 3 sobre 4 ¿cuánto me da teta? ¿cuánto me da teta? 36.87 36.87 36.87 grados ¿listo? y lo que necesitamos es el coseno de ese ángulo coseno de teta que sería ¿cuánto? coseno de 36.87 0.8 0.8 ahora ¿qué pasa? 0.8 cerradito ¿cuánto? ¿cuánto me da teta? ¿cuánto me da teta? ¿cuánto me da teta? sí señor igual eso eso va 4 dividido 5 listo 0.8 entonces lo que yo hice fue colocar la componente que está acá que es la horizontal que para nosotros es el coseno y digo 4 dividido ¿qué? la hipotenusa dividido 5 ¿listo? ¿y eso cuánto nos da? 4 dividido 5 ¿cuánto nos da? 0.8 igual si lo hacemos para este que sería el seno seno de teta ¿cuánto nos da el seno de teta? y lo mismo entonces lo único que yo voy a aplicar es 3 dividido 5 ¿cuánto nos da el seno de teta? 0.6 0.6 ¿y cuánto me da 3 dividido 5? 0.6 entonces no me voy a poner yo a hacer otro procedimiento adicional que es encontrar el el ángulo teta y fuera de eso imprimirle más error ahí a nuestros cálculos porque esto no lo estoy utilizando todos los decimales ¿listo? entonces ahí estoy imprimiendo más error entonces lo único que yo hago es hacer esta operación porque ya con eso puedo hallar los senos y los cosenos entonces simplemente cojo la componente que necesito y la divido entre la hipotenusa eso fue lo que estaba haciendo ¿listo? ¿dudas? ¿quedó claro? listo perfecto entonces esa es la razón de que el 4 quintos en vez de hacer la operación hallar el ángulo ¿claro? entonces ahora sumatoria de fuerzas en y entonces si nos vamos acá para esta fuerza entonces va a tener una componente acá en y y lo mismo la azul va a tener una componente acá en y entonces para la roja la componente en y sería la parte vertical que es 3 sobre 5 3 sobre 5 F BA FBA y esa es positiva más entonces para para acá para la componente para la azulita sería el seno de 45 más seno de 45 por FBC y que otra fuerza tenemos ahí en y tendríamos menos 588.6 y todo esto nos tiene que dar igual a cero ¿listo? entonces fíjense que que se nos formó acá un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones 2x2 ¿listo? importante cuando estamos haciendo sumatoria equilibrio de partículas pues es como su nombre lo indica es de partículas tengo que hacer un equilibrio con respecto a un punto ¿listo? y un punto donde las fuerzas sean concurrentes o sea todas llegan acá si se fijan que aquí tanto FBC como FBA como W van a llegar al punto B eso es importante para que lo tengan presente para desarrollar un ejercicio ¿listo? entonces ¿cómo podemos solucionar esto? entonces podemos despejar de acá digamos FBC digamos vamos a decir FBC es igual a 4 quintos de FBA todo sobre coseno de 45 entonces ese FBC que tenemos acá lo vamos a reemplazar aquí abajo ¿listo? entonces ¿cómo me quedaría? 3 quintos T FBA más FBC pero FBC es esto entonces sería 4 quintos FBA sobre coseno de 45 y todo esto multiplicado por este de acá mirenlo por coseno de 45 menos 588.6 y todo esto me tiene que dar igual a 0 ¿claro está ahí? entonces aquí seno sobre coseno pues me da tangente entonces me da 3 quintos de FBA más 4 quintos de FBA por tangente de 45 puedo pasar esto al otro lado es igual a 588.6 Nude ¿listo? claro hasta ahí ahora ya simplemente como esto es FBA y esto es FBA puedo sumar ¿cuánto me da esa suma? 3 quintos más 4 quintos por tangente de 45 ¿cuánto es la tangente de 45? 1 eso no entonces es como si esto no existiera entonces 3 quintos más 4 quintos son 7 quintos de FBA es igual a 588.6 Nude entonces simplemente paso ese 7 quintos que está multiplicando y dividir entonces FBA es igual a 588.6 por 5 dividido 7 son Nude ¿cuánto me da FBA? 420 ¿420 de qué? .43 .43 Newton y ya tenemos FBA tenemos una de las dos fuerzas ahora importantísimo que se me olvidó mencionarles yo dibujé las fuerzas en esa forma ¿por qué? porque intuitivamente yo dije bueno esta va para abajo estas dos deben ir para arriba pero en algunos otros casos no va a ser tan obvio entonces ustedes pueden asumir una fuerza para el lado que ustedes quieran ¿qué va a pasar? ustedes le van a poner un signo a esa fuerza acá cuando hacen la sumatoria de fuerzas dependiendo para qué lado asumieron la dirección ¿cierto? después si ustedes llegan a la solución de una fuerza y aquí de pronto les da que esto es negativo significa que asumieron la la dirección de la fuerza para el lado contrario entonces lo único que tienen que hacer es cambiar la dirección de la fuerza ¿listo? ¿claro? bueno entonces como tenemos FBA fíjense que ya me puedo devolver acá FBC porque está en función de FBA entonces FBC es igual 4 quintos por FBA pero FBA ¿cuánto vale? 420 ¿cuánto? 43 punto 43 y todo esto divide entre el coseno de 45 grados ¿listo? entonces FBC es eso ¿cuánto me da eso? 475 punto 66 Newton y he encontrado la solución porque ya tengo ambas fuerzas tengo FBC tengo FBA ¿y qué me dice esto entonces? para que esto se encuentre en equilibrio fíjense para que esto se encuentre en equilibrio y no se caiga entonces la fuerza BA tiene que tener un valor de 420 punto 43 y la fuerza BC tiene que tener un valor de 475 punto 6 Newton si eso no se cumpliera entonces esto no estaría en esa posición que está en este momento ¿correcto? ¿dudas ahí? no ¿por qué? listo perfecto ¿puedo borrar ahí? ¿ya tomaron apuntes? listo regaleme un segundito regaleme un segundito Gracias. 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 Vamos a desarrollar otro ejercicio ahí para ir adquiriendo experiencia de cómo se solucionan estos ejercicios. Primero a hacerlos de ejemplo y luego empezamos a hacer algunos de los que vienen planteados en los libros. Entonces, siempre que nos plantean un ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es leerlos detenidamente para entenderlos. ¿Listo? Lo que nos están diciendo, determine la longitud requerida para el cable de corriente alterna de la figura 38A de manera que la lámpara de 8 kg esté suspendida en la posición que se muestra. Ahora, la longitud no deformada del resorte AB es 0.4 y el resorte tiene una rigidez de 300 Nm. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que esto de acá tiene inicialmente 0.4 y no está ejerciendo ninguna fuerza. Luego yo lo voy a mover un poquito hacia acá, con esta cuerda amarrándola acá que va a quedar a 30 grados. Y de esa forma yo le voy a generar una fuerza acá, a este resorte. ¿Listo? Y con este montaje que estoy generando, entonces voy a poder sostener la lámpara. Si voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, que es lo primero, entonces voy a tener una fuerza por acá. ¿Cierto? Que es la del resorte. El resorte está tratando de jalar para allá. Luego voy a tener una fuerza por acá, en esta cuerda, que va a tratar de sostener el sistema hacia allá, hacia arriba. Y luego voy a tener por acá el peso de la lámpara. ¿Listo? Ahora, vamos ubicando en nuestro gráfico los datos que nos están dando del ejercicio. Entonces, nos están diciendo que esto pesa, digo, que tiene una masa de 8 kilogramos. Entonces, aquí W sería 8 por 9.81. O sea, ¿cuánto? 78.48. 78.48 newtons. ¿Cierto? Listo. Y con eso que acabamos de plantear, entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Plantear nuestras condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son? Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos, esta no la nombramos, esta va a ser la fuerza de A a c, y la rojita va a ser la fuerza de A a B. ¿Listo? Entonces, si planteamos eso así, en X, entonces sería menos F a c, que multiplica aquí, sería por el coseno de 30 grados, más la fuerza del resorte. ¿Listo? La fuerza del resorte. ¿Cómo planteamos esa fuerza de ese resorte? Si es un resorte, ¿cómo se define la fuerza de un resorte? La fuerza de un resorte es K por delta X. Entonces, sería 300 por un delta X. Y esto es igual a cero. ¿Listo? ¿Perfecto? Listo. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Qué fuerza está actuando en Y? Entonces, está el peso y está la fuerza AC. Entonces, va a estar F a c por el seno de 30. ¿Sí? Menos W, que tiene un valor de 78.48. ¿Y tenemos alguna otra fuerza? No, porque F a B es horizontal. Entonces, aquí yo puedo decir que esto es igual a cero. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces, si se fijan, de esta ecuación ya puedo encontrar F a c. Y F a c, ¿qué es igual? F a c es igual a 78.48 sobre seno de 30. ¿Cuánto me da F a c? ¿Cuánto me da F a c? 156.96 Newton Y si se fijan, ya tenemos este valor y podemos devolvernos acá y encontrar aquí nuestra otra incógnita, que es delta x. ¿Listo? Entonces, voy a volver a reescribir esa expresión. Entonces, tenemos menos F a c. Uy, la puedo reemplazar. Menos F a c. ¿Cuánto es F a c? 156. 156.96 Multiplicado por el coseno de 30 Más 300 por delta x Y esto tiene que ser igual a cero Entonces, 300 delta de x es igual ¿Cuánto me da 156.96 por coseno de 30? 135.96 135.93 93 Newton Listo Y delta de x, entonces, es igual Este que está multiplicando pasa a dividir entre 135.93 sobre 300 ¿Cuánto me da delta x? 0.45 0.45 0.45 Esto es tan metros 45 ¿Listo? 0.45 Entonces, encontramos Que el delta de x es 0.45 Pero, ¿qué era lo que nos estaban pidiendo? Si nos devolvemos Nos estaban pidiendo que Determine la longitud La longitud requerida para el cable Para que se mantenga en esa posición Entonces, listo Encontramos delta de x Y ese delta de x es lo que se estiró El 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 resorte Pero resulta que estaba inicialmente por acá en 0.80 ¿Cierto? Eh, 0.40 Sí, 0.40 Sí, 0.40 0.40 Y luego se tiene que estirar 0.45 Para quedar en la posición que estamos viendo ahí Entonces, toda esta longitud de acá a acá es ¿Cuánto? 0.85 ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, ¿Cuánto me quedaría de acá a acá? Pues 2 menos 0.85 ¿Cuánto me da eso? 1.15 Entonces, 1.15 Y si yo voy a entrar a mirar aquí Se va a formar un pequeño triángulo ¿Qué? Un triángulo rectángulo ¿Si lo ven? Acá Acá Y acá Donde esto es 1.15 Esto es 1.15 Y si sabemos que esto es 30 ¿Este cuánto vale? 60 Los mismos 30 No, 60 sería este de acá ¿Listo? Entonces, conocemos este Conocemos el ángulo Podemos saber cuánto vale la hipotenusa ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo la longitud del cable Si vamos para allá a nuestra trigonometría ¿Qué involucra? Para ese ángulo Eso es el cateto adyacente Porque es el de acá Que está al lado del ángulo Entonces, el cateto adyacente Y la hipotenusa ¿Qué los involucra? A los dos El coseno Entonces, coseno De teta Que para nuestro caso es 30 grados Es igual A cateto adyacente Que es 1.15 Sobre hipotenusa Que es lo que necesitamos hallar Que es la longitud total del cable Para que esté en esa posición Entonces Despejamos H Entonces H es 1.15 Sobre Coseno de 30 H Nos queda entonces ¿Qué vale cuánto? 1.33 Y ya encontramos Todos los valores que nos están pidiendo Que es La longitud Y Las fuerzas de esos elementos ¿Listo? Entonces ya desarrollamos ese ejercicio ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No Bueno ¿Cómo va a continuar Haciendo ejercicios Que así es que se apriete Listo? Vamos a hacer este ejercicio Que ya no es ejemplo sino ese ejercicio del libro ¿correcto? entonces dice lo siguiente la viga tiene un peso de 700 libras entonces la viga que estamos viendo acá todo esto tiene un peso de 700 libras, ¿listo? eso nos están diciendo ahora determine el cable ABC más corto que puede usarse para levantarla entonces nos están pidiendo la longitud de este elemento ¿listo? si la fuerza máxima que puede soportar el cable es de 1500 entonces ¿qué nos están diciendo? que si se pasa esto de 1500 acá la fuerza que se está generando ya perdimos ¿listo? ¿claro para todos? ¿qué nos están solicitando? entonces como yo les dije lo que estamos viendo es equilibrio de partículas entonces tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en un punto donde estén encontrándose todas las fuerzas entonces ¿cuál sería ese punto acá? ¿quién me dice? ¿B? ¿B? sí señor entonces tenemos acá el punto B por acá voy a tener una fuerza ¿cuánto vale esa fuerza? por acá va a tener otra fuerza ¿cuánto vale esa fuerza? pues si es el mismo cable es la misma tensión que se está generando sobre el cable ¿sí la ven? y pues cuando se sume todo esto para que esto se mantenga en equilibrio ¿cuánto tiene que valer esta fuerza de acá? la azul ¿cuánto tiene que valer? la misma de la de la viga exactamente porque esta tendría que ser la misma de acá que es la carga vertical entonces esto tendría que valer W que es 700 libras listo ¿y cuánto valen los ROBS? ¿cuánto valen es un mismo cable entonces la fuerza que se genera sobre el cable es la misma ¿listo? ¿cuánto valen los ROBS? 800 ¿no? nos están diciendo el cable más corto que puede usarse para meterla si la fuerza máxima que puede soportar el cable es 1500 pero nos están diciendo que esto es 1500 ¿si la ven? ¿claro para todos? si yo sumo acá pues se está tensionando el cable para acá se está tensionando para acá pero es la misma tensión del cable es igual voy a borrar voy a borrar un momentico lo que ya dibujé para que ustedes vean cuál es la condición si ve que acá se ve que lo que está pasando es que está el elemento y el cable pasa por ahí pero el cable en ningún momento se corta diferente sería donde yo tuviera aquí un soporte y tuviera un cable que aquí está amarrado y otro cable que aquí está amarrado serían dos cables pero ahí está el mismo el mismo cable pasa por encima y no se corta en ningún punto entonces por eso por ese detalle por ese detalle es que la fuerza es la misma es la fuerza en el cable entonces es lo que dijimos acá quedaría una fuerza para acá y una fuerza para acá y estos son 1500 que es lo máximo que puede soportar el cable ¿listo? ahora yo sé que ahí tiene que mantenerse eso en equilibrio entonces ¿cuáles son mis condiciones de equilibrio? digo que sumatoria de fuerzas en X es igual a cero ¿qué fuerzas están actuando en X? pues las dos componentes de el cable para cada dirección esta de acá y esta de acá ¿si la ven? entonces sería 1500 por esta sería la componente horizontal o sea sería esta ¿si la ven? sería esta misma sería esta misma con este ángulo o ese ángulo que tengo acá teta sería el mismo que yo voy a colocar acá que sería teta y sería el mismo que voy a colocar acá que sería teta ¿si lo ven? entonces son 1500 por coseno de teta menos 1500 por coseno de teta es igual a cero y pues esta ecuación no me sirve de mucho ¿por qué? porque es la verdad si esto es teta y esto es teta y esto es 1500 y 1500 pues si yo hago la resta me va a dar cero ahora nos vamos sumatoria de fuerzas en y igual a cero ¿qué fuerzas están actuando en y? está para este punto ¿no? para este punto no obteniendo este entonces W que sería positivo menos esta de acá que sería 1500 por el seno de teta y aquí menos 1500 por el seno de teta y decimos que todo esto nos tiene que dar igual a cero entonces si yo empiezo a despejar esto entonces me quedaría que W menos 3000 seno de teta es igual a cero entonces fíjense seno de teta es igual a W sobre 3000 este W pasa a negativo pero con este negativo que tenemos acá vuelve y queda todo positivo entonces teta es igual al arco seno arco seno de W pero que es W 700 sobre 3000 claros hasta ahí todos que hemos hecho siempre listo cuánto nos da ahí teta 13.49 13.49 grados listo pero para qué nos sirve a Yardeta que nos están pidiendo que nos están diciendo nos dicen la viga tiene un peso de 700 libras determine el cable ABC más corto que puedo usar para levantarla nos están diciendo cuánto es la longitud de ese cable entonces aquí voy a hacer un dibujito aparte entonces tenemos por acá una parte horizontal que tiene 10 pies acá tenemos nuestro cable nuestro cable aquí tenemos teta y aquí tenemos teta entonces lo que nos está pidiendo es esto de acá pero si se fijan yo puedo aquí armar un triángulo rectángulo que es este otro mismo triángulo rectángulo si y entonces esta parte de aquí cuánto vale pues 5 y 5 si estos ángulos son iguales significa que el punto donde se están anclando está en toda la mitad listo ¿qué hacemos entonces? solucionamos uno de estos triángulos entonces la longitud total va a ser que dos veces h lo que necesitamos hallar entonces es la hipotenusa entonces la hipotenusa es igual a cuánto conocemos este triángulo de acá y conocemos este ángulo de acá entonces necesitamos hallar la hipotenusa exactamente lo que hicimos antes ¿por qué? porque decimos que coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa que conocemos conocemos el cateto adyacente y conocemos teta entonces podemos hallar la hipotenusa ¿claro está ahí todo? ¿claro está ahí todo? listo entonces lo que vamos a hacer ¿qué es? pues despejar lo que necesitamos entonces nos quedaría que coseno ¿de cuánto? de 13.49 es igual al cateto adyacente ¿cuánto vale? 5 sobre la hipotenusa entonces la hipotenusa es igual a 5 sobre coseno de 13.49 ¿cuánto nos da esto? 5.14 5.14 ¿listo? pero eso es h y lo que necesitamos ¿es cuánto? 2 h es igual a 5.14 por 2 ¿cuánto nos da esto? que es la longitud del longitud del cable 10.28 10.28 y esta es la longitud del cable que necesitamos para mínimo para que se mantenga en equilibrio ¿listo? ¿dudas hasta ahí? ¿no hay dudas? ¿no hay dudas? no señor listo vamos a continuar entonces buscar otra agentes vamos a buscar otra agentes Entonces, como siempre vamos a leer para ver que nos dice el ejercicio Dice, determine la tensión necesaria en los cables AB, BC y CD Entonces, nos están diciendo que se va a generar una tensión acá, sobre todo este cable Listo, continuamos, y CD para sostener los semáforos de 10 kilos y 15 kilos en B y en C Entonces, ¿qué me están diciendo? Que acá en B hay un W que va a ser 10 por 9.81 Y acá va a haber otro W que va a ser 15 por 9.81 ¿Claro para todos? ¿Y qué me dice además de todo eso? Me dice, determine el ángulo teta Me están diciendo, determine este ángulo ¿Cierto? Listo Ahora, ¿qué está pasando acá? Si quisiera hacer, encontrar el equilibrio ¿Dónde lo haría? ¿O podría hacerlo de una sola vez? ¿O podría hacerlo de una sola vez? No, ocurre que acá Voy a tener una partícula acá Y una partícula acá Por ende, aquí se me va a generar Una tensión hacia acá Que va a tener la misma magnitud Pero con el sentido contrario acá En el otro punto ¿Claro para todos? ¿Qué está ocurriendo ahí? Voy a tener dos sistemas ¿Listo? Bueno ¿Por cuál debería empezar? ¿Por qué debería empezar? ¿Por qué debería empezar? Por A B Por el punto B ¿Por qué debería empezar por el punto B? Porque aquí en el punto B Voy a tener Esta icónica que es T A Digo T B A Y esta que va a ser T B C Aquí voy a tener la que es al revés Porque es la tensión de C A B Y acá Tensión de C A D Y adicional a eso Tengo Un ángulo de T ahí Como incógnita Entonces Fíjense que En el punto B Tengo Dos incógnitas Y en el punto C Tengo tres incógnitas ¿Pero qué pasa? Si se fijan ¿Qué está pasando con T B C T C B ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con esas dos? Tienen que ser la misma Son la misma Solo que pues Dependiendo del punto Donde yo lo estoy analizando Tiene una dirección O otra Entonces Ya por pura lógica Si yo tengo aquí dos incógnitas En B Puedo solucionar B Y cuando tenga solucionado B Pues puedo saber T B C Y T C B Porque son la misma Se están compartiendo La misma carga Los dos nodos ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar El punto B O la partícula B Entonces ¿Qué tenemos ahí? Te vamos a plantear Sumatoria de fuerzas En X Igual a cero Entonces ¿Qué fuerzas actúan En X ahí? Primero sería La verdecita Que es TBA Entonces TBA Pero multiplicada ¿Por qué? Entonces De este ángulo De este ángulo De 15 grados Sería el coseno Por el coseno De 15 grados ¿Listo? Este VA Por coseno De 15 grados Pero esa sería Con signo ¿Qué? Negativo Porque va Hacia la izquierda Ahora Eso se tendría Que sumar A T B C Y en X No tendríamos Nada más Esto sería Igual a cero Ahora Sumatoria de fuerzas En Y Igual a cero ¿En Y qué fuerzas Tenemos? Nuevamente Sería TBA Pero esta vez Por el cero Por el cero De 15 Menos W ¿Cuánto es W? Pues 98.1 Newton Y todo esto Me da igual A cero ¿Listo? ¿Claro está ahí? Ahora Con esta expresión Que acabo de plantear Si se dan cuenta Puedo saber El valor Valor De TBA ¿Listo? Entonces TBA ¿Cuánto vale? Este que está Restando Pasa a sumar O sea 98.1 Newton Y este que está Multiplicando Pasa a dividir Sobre el cero De 15 ¿Cuánto me valdría Entonces TBA? 379 379.03 379.03 379.03 Newton ¿Si es así? Si señor Si señor Si señor Si señor Perfecto Entonces Si se fijan Ya sé TBA Y con este valor Y con este valor Puedo venirme acá Para despejar TBC ¿Si lo ven? Si lo ven Entonces Simplemente Entonces Menos TBA Menos 379.03 TBC Coseno De 15 Más TBC Es igual A 0 Entonces TBC Es igual Se está Restando Pasa a sumar 379.03 Coseno De 15 Me dicen Entonces El valor De TBC 366.11 Y Son 366.11 Newton Y Tenemos Nuestro Otro valor Entonces Ya tenemos En este momento Tenemos De A a B Y de B a C Solo nos faltaría ¿Cuál? De C a D Entonces Para poder Solucionar De C a D Tenemos que entrar A analizar La partícula Que está aquí En el punto C Entonces Voy a escribir Por acá Punto C ¿Listo? Entonces Para el punto C Voy a hacer Sumatoria De fuerzas En X Igual a 0 Ahora voy a analizar Este punto Colocarlos acá Los dos Aquí está P Y C Esto es Una cuerda Entonces Si la cuerda Se está Tensionando Si la cuerda Se está Tensionando Entonces La reacción Aquí En este punto B ¿Cómo se Genera? Se genera Así ¿Cierto? Para esa condición Y para que yo Haga un punto Acá Y está en equilibrio Pues aquí En B C Tiene que Una reacción Hacia este lado Ahora Si yo Me paro Aquí en C Y hago un corte Para que esto Este en equilibrio ¿Para dónde Tendría que estar La fuerza? Para acá ¿Si la ven? ¿Claro para todos? Entonces ¿A qué quiero llegar Con esto? Que si en el punto B Está saliendo Del nodo Saliendo del punto En el punto C También tiene que estar Saliendo del punto ¿Listo? ¿Claro para todos ahí? Para que se cumpla Esto dentro De la Dentro de La tensión Dentro del cable Entonces El valor Que yo encontré De TBC Que está por acá Es el mismo valor De TBC Para De TCB Para el punto C Pero Va dibujado Hacia el otro lado ¿Listo? Ese es el motivo Entonces ¿Cómo de qué haría? Menos TCB Que sería Menos 366.11 Esa es completamente Horizontal Entonces no tengo Que multiplicarla Por ningún Factor Y luego TCD Más TCD Que multiplica Por Para encontrar La componente Horizontal De TCD Sería por El coseno Del ángulo TCD Por coseno De teta Y tenemos ¿Alguna otra Fuerza En x? No Ya esas serían Las fuerzas Que tenemos En x Entonces Esto tendría Que ser igual A cero Perfecto Ahora Aquí Me quedaría Una Y dos incógnitas Si las ven Podría solucionar Nada todavía Ahora Sumatoria De fuerzas En y Igual a cero ¿Qué fuerzas Están actuando En y? Está actuando TCD Por seno Del ángulo Seno De teta Menos W Que sería 15 por 9 81 ¿Quién me dice Cuánto es eso? 147.15 147.15 ¿Listo? ¿Y cuál otra Tenemos ahí? Creo que Ninguna otra Listo Perfecto Entonces Decimos Que esto Es igual A cero ¿Listo? Ahora Tenemos Otra vez Aquí La incógnita Y dos incógnitas Entonces tenemos Ya un sistema De Dos por Dos Entonces puedo Despejar en una Y reemplazar en la otra Para poder encontrar Algunas de las dos incógnitas Siempre que Involucremos Ángulos Entonces yo les Recomiendo que Vamos a despejar De forma Que tratemos de Llegar A una identidad Trigonométrica Que conozcamos Fíjense que Si yo Despejo TCD Acá Me va a quedar El coseno Dividiendo Y TCD Va a quedar Aquí multiplicando Entonces cuando Quede Esto aquí Dividiendo Y esto Multiplicando Entonces me va a quedar Una tangente ¿Si me entienden? ¿Para dónde va la idea? Vamos a hacerlo Y se darán cuenta Entonces tendríamos Que TCD Coseno de teta Es igual Esta que está Restando pasa A sumar 366.11 Y después TCD Es igual A 366.11 Dividido Coseno de teta Por acá Encontramos Esta expresión Que la podemos Sustituir En esta otra ecuación ¿Listo? Entonces TCD Pero ¿Qué es TCD? Es lo que acabamos De encontrar Que es 366.11 Sobre Coseno de teta Y esto Multiplicado Por este valor De acá Que es Seno de teta Y una vez Voy a pasar Este que está Restando Al otro lado A sumar Entonces esto Es igual A 147.15 ¿Listo? Entonces si se fijan Lo que yo les decía Era esto Seno sobre Coseno ¿Qué es? Tangente Entonces 366.11 Por tangente De teta Es igual A 147.15 Despejo acá Tangente de teta Es igual A 147.15 Sobre 366.11 Puedo encontrar Entonces Ya Nuestro valor De El ángulo teta Entonces decimos Que teta Es igual Al arco Tangente De 147.15 Sobre 366.11 ¿Cuánto me da El valor de teta? 21.89 21.89 Listo 21.89 Y fíjense Que ya encontramos Algo De lo que nos estaba Solicitando el ejercicio Que era El ángulo teta Entonces ya tenemos El ángulo teta Tenemos la fuerza TBA Y tenemos la fuerza TBC Nos falta La fuerza TCD Pero TCD Simplemente Es reemplazar Aquí En este Que tenemos Entonces sería TCD Es igual A 366.11 Sobre Coseno De 21.89 Entonces TCD ¿Cuánto nos da? TCD 394.56 TCD TCD Y Miramos Tenemos Ya Tension 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 Y ángulo Entonces Esas son Nuestras respuestas La respuesta Esta 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 Y esta Y ya hemos finalizado Nuestro ejercicio ¿Dudas Del desarrollo De este ejercicio? No ¿Ninguno? Bueno Voy a buscar Otro Y ya lo Miramos Gracias. Listo, por aquí encontré otro. Entonces, vamos a proceder a leer que nos está solicitando el ejercicio. Entonces, dice lo siguiente. La longitud no alargada del resorte AB. Entonces, vamos a identificar qué nos están diciendo por acá. Que este tenía una longitud inicial, desde que lo estiráramos, tenía una longitud de 3 metros. Ahora, dice lo siguiente. Si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio mostrada, determina la masa del bloque en D. Listo. Entonces, este en un comienzo estaba en 3 metros. O sea, estaba más por acá. Sí, estaba en 3 metros. Ahora ya no está en 3 metros. Está más largo. Listo, está más largo. Y, ¿qué va a ocurrir? Entonces, recuerdan que la fuerza en un resorte es K por delta X. Para nosotros, nuestro delta de X, ¿cuál va a ser? Va a ser la diferencia de longitud que estaba aquí en esta inicial, que son 3, y en esta longitud final. ¿Listo? Y K, pues es el que nos están dando ahí, que son 30 newtons sobre metro. ¿Perfecto? Entonces, esta es la posición, dicen, determina la masa del bloque en D. Entonces, esta es la posición ya en la cual está en equilibrio, o sea, ya se ha estirado. Y nos están diciendo que bajó 3 metros y que esta distancia acá a D, que es donde se une la masa del bloque y los dos resortes, está a 4 metros de acá. Entonces, ¿qué se nos está formando acá? Pitágoras. Un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Donde esto vale 4, esto vale 3. Entonces, ¿cuánto vale acá? 3, 4, 5, entonces este vale 5. Entonces, aquí la longitud final, que nosotros estábamos hablando, es 5. ¿Cuánto, entonces, valdría delta X? Delta X tendría un valor de la longitud final, que es 5, menos la longitud inicial, que es 3. ¿Cuánto valdría delta X? 2 metros. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tendremos que aquí delta X es 2 metros. Podemos devolvernos acá y decir que la fuerza es igual a ¿cuánto? ¿A acá? ¿Cuánto vale K? 30 newton sobre metro por delta X, que son 2 metros. Entonces, la fuerza que se está desarrollando en ese resorte es ¿cuánto? 60 newton. Entonces, cuando yo me devuelvo acá, lo que voy a decir es que por acá va a estar una fuerza que tiene un valor de 60 newton. Ahora, ¿acá qué va a pasar? Hay una fuerza que yo desconozco, que es una fuerza de AC. Y por acá, voy a tener W. Y eso es lo que tengo hasta ahora, hasta el momento. Lo único que hice fue hallar el valor de una fuerza. Fue más. Voy a interrumpirlo ahí de donde salió ese 5. Es que no me quedó muy claro. 5. Listo. Segundo. Nos dicen aquí, primero en el ejercicio, dice la longitud no alargada. O sea, antes de estirarse, o sea, aquí ya no tenía fuerza. Cuando tenía fuerza igual a 0, el resorte, dice la longitud no alargada del resorte AB es 3. O sea, cuando no se había alargado, la longitud de este resorte estaba por acá más atrás, estaba más cortico y medía 3 metros. ¿Sí lo ven? Medía 3 metros. Si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio mostrado, o sea, que cuando ya estamos acá, en esta que estamos viendo, ya está el equilibrio, o sea, aquí ya no se va a estirar más ninguno de los dos resortes. Si no, ahí ya se mantuvo en equilibrio, ya esa es la posición que se va a mantener de ahora en adelante. Entonces, determina la masa del bloque D. Entonces, ¿qué pasó con este resorte? Y con este resorte, este también estaba por allá, pero no sabemos ahorita qué pasó. Ellos se estiraron y llegaron hasta la posición que estamos viendo ahí. ¿Cierto? Ahora, como sabemos que este sin estirar era 3 metros, entonces, si podemos saber la longitud estirada de alguno de estos dos elementos, de este, precisamente, pues tendremos el delta X para poder aplicar que F es igual a K por delta X. ¿Listo? Ahora, como nos están mostrando ahí las posiciones, entonces nos están diciendo, ah, bueno, de acá, de este apoyo, acá donde está el punto A, horizontalmente hay 4 metros. Y de acá, de la parte de arriba, a donde está verticalmente el punto A, hay 3 metros. Entonces, ¿qué se nos está formando acá con esas medidas que no tienen? Se nos está formando un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Bien, y sabemos que este cateto es 4 y este es 3. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. Que la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es 5. Entonces, ese 5 es el que estoy colocando allá. Entonces, ya sé que cuando estaba en la posición inicial valía 3, y cuando está en la posición final vale 5. Entonces, esa es la operación que estoy colocando acá. El delta X es cuánto fue la diferencia. Entonces, ¿cómo lo hago? Es la deformación final menos la longitud inicial. Entonces, sería 5 menos 3, y eso me da un delta X igual a 2. Y como ya lo había planteado arriba, entonces lo reemplazo en la fórmula inicial, que era fuerzas igual K por delta X. ¿Correcto? Claro, ahí de donde salió el 5. Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ya supimos que la fuerza es 60 N. Entonces, lo que yo estaba haciendo acá, le borro todo, para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué va a aparecer por acá? En este vamos a tener una fuerza por acá que viaja, que ya sabemos la magnitud, es 60 N. ¿Listo? Pero, por acá vamos a tener una fuerza, que es la fuerza de A hacia C, y es así, de momento no la sabemos. Y lo otro que tenemos es una fuerza de A hacia D, o para nuestro caso es W. ¿Listo? Ahora, fíjense, algo muy importante que tienen que darse cuenta cuando están desarrollando un tipo de ejercicio de estos. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos una y dos. Y solo tenemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, siempre fijarnos que cuando estemos en equilibrio de partículas en dos dimensiones, podemos tener un máximo incógnitas de dos. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos esos datos, ¿qué podemos hacer? Encontrar las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Entonces, decimos que sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Ya? ¿Qué fuerzas están actuando en X? ¿Ya? Entonces, tenemos F a c, va a tener una componente por acá. ¿Cierto? Y nuestra de 60 N, también va a tener una componente en X. Entonces, sería F a c sería negativo, menos F a c. Pero la componente horizontal, ¿cuál sería la componente horizontal? Por el coseno de 45. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque, fíjense que aquí está ocurriendo algo, aquí es 3 y aquí es 3. ¿Para qué ángulo los catetos los catetos son iguales para 45? ¿Listo? Entonces, sería por el coseno de 45. ¿Para todos, claro, este, ¿de dónde salió el 45? 45? Sí. Profesor, siempre van a ser iguales, ¿cierto? Para que sea 45. Para que sea 45, los dos catetos son iguales y también las dos componentes van a ser iguales. ¿Por qué? Si ustedes miran ahí, miren cuánto es el coseno de 45 y miren cuánto es el seno de 45, es exactamente el mismo. Entonces, para la única condición para la cual, pues, es indiferente si es coseno o es seno. Sí, pero, pues, siempre tenemos que tener con respecto a acá, digamos que aquí es z que es igual a 45. Entonces, ahí sería por coseno de 45. Entonces, menos f a seco coseno de 45 más 60 que multiplica a cuánto? ¿por cuánto lo multiplicaría? 36.80 ¿Por cuánto? 37 36.87 Mira el ángulo. Lo que les dije, pero ya tenemos aquí que esto vale 4 y esto vale 5. ¿Se acuerdan? Porque es 3, 4, 5. Entonces, es 4 sobre 5. Cuando tengo todas las componentes ya puedo hallar los senos y los cosenos. Porque está todo relacionado a ver, ¿qué es el seno? Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es el coseno? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si yo tengo cada uno de los catetos y la hipotenusa, pues, ya puedo hallar el seno y el coseno. Entonces, lo que estoy haciendo es, ah, la componente que necesito es la horizontal. Entonces, sería 4, sobre la hipotenusa que es 5. Esto, más 4 sobre 5 y todo esto es igual a 0 porque no está actuando ninguna otra fuerza en ese sentido. ¿Sí lo ven? No tengo ninguna otra fuerza que esté actuando ahí en sentido X. Entonces, ya me cerraría ahí. ahora, ahora, importantísimo, pues, aquí solo tengo una incógnita, entonces, de una vez la puedo solucionar. Entonces, me quedaría que FAC es igual FAC lo seno de 45 grados es igual a menos 60 por 4 quintos. Ahora, este negativo, con este negativo se me va a ir y me queda que ¿cuánto me da 60? 6 por 4, 24 sobre 5. 240 sobre 5. Eso me da que es FAC coseno de 45 es igual ¿cuánto me dio esto? 48, 48. ¿Listo? Y ahora, pues, decimos que FAC es igual a 48 sobre coseno de 45. FAC ¿cuánto me da? 77.88 ¿Qué pena? ¿67 o 77? 67.88 Listo. Entonces, notió que esto vale 67.88 y estamos aquí trabajando en ¿qué? En Newton. En Newton. Y tenemos por acá el valor de la fuerza que está viajando por este resorte de acá. ¿sí lo ven? ¿sí lo ven? Listo. Ahora, ¿qué más nos están diciendo? nos falta plantear sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Vamos a ver. Entonces, tenemos la de 60, FAC que ya la conocemos y ya solo tendríamos que encontrar W. entonces sería FAC y la de 60 son positivos. Entonces, FAC que son 67 .88 Newton multiplicado ¿por qué? Ahí sería el seno de 45. ¿Qué? ¿cierto? Más 60 y aquí sería la componente vertical que sería aquí 3 por 3 sobre 5 60 por 3 sobre 5 y nos faltaría únicamente W menos W y esto sería igual 0 ¿listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que muy sencillo despejar W ¿correcto? Entonces, W como está negativo esto va a pasar al otro lado negativo pero con el negativo de acá se va a volver positivo ¿claro para todos? Entonces, lo único que voy a necesitar es sumar ¿cuánto es? 67.88 por seno de 45 más 60 por tres quintos ¿cuánto me da eso? 83.99 84 84 84 84 84 newton y nos estaban diciendo que la masa entonces como nos están pidiendo la masa y aquí tenemos es el peso entonces la masa sería igual a 84 newton sobre 9.81 y esto me va a dar en kilogramos ¿cuánto me da esto? 8.56 8.56 kilogramos entonces ya podemos ya te damos por terminado el ejercicio porque tenemos la masa del bloque en D y eso era lo que nos estaban solicitando entonces finalizamos este ¿dudas con respecto a este ejercicio? no profe listo tomemos un descansito por ahí de 5 minuticos y continuamos listo listo entonces vamos a desarrollar otro pero con un tinte un tanto diferente es el siguiente entonces dice lo siguiente si la tensión desarrollada en cada uno de los cuatro cables no debe exceder 600 newton determine la masa del candelabro que puede sostener entonces ¿qué está pasando acá? vamos a tener como acá un elemento que está sosteniendo este cable y este cable acá este también está sosteniendo este cable y este cable y este cable que va para allá pero ¿qué está ocurriendo acá? ¿qué notan ustedes acá? es el mismo cable es el mismo cable ¿cierto? entonces fíjense lo siguiente que si voy a determinar cables entonces tengo uno acá uno acá uno acá y uno acá uno dos tres tres y cuatro ¿si los ven? claro para todos ahora ¿qué es lo importante de que este sea un solo cable? ¿qué implica eso? que acá se genera una tensión y acá otra tensión que es la misma ¿listo? bueno vamos a continuar ¿qué ocurre acá? ¿qué ocurre acá? que vamos a tener lo mismo que en un ejercicio que hicimos por ahí atrás y es que vamos a tener una partícula aquí en B y una partícula aquí en D entonces en ese orden de ideas aquí en D ¿qué voy a tener? voy a tener fuerza K una fuerza K y el peso del candelabro ¿listo? W y luego si me voy por acá voy a tener una fuerza K voy a tener otra fuerza K y voy a tener otra fuerza acá ¿para todos es claro hasta ahí? ¿listo? entonces lo siguiente lo siguiente que vamos a hacer ¿qué es? ¿qué es? vamos a hacer las condiciones de equilibrio ¿perfecto? ahora ¿por cuál punto empezamos? ¿por el B? por el B ¿listo? ¿por qué empezaríamos por el B? yo diría que no pueden poder tener B ¿qué pena? ¿repites que no te escuché bien? porque es el punto donde están en común todas las fuerzas exacto y hallando esas fuerzas en común se pueden hallar en D ya que tienen las mismas condiciones les voy a mostrar lo siguiente ¿conocemos T ¿conocemos TBA? ¿no cierto? ¿conocemos TBC? no ¿conocemos TBD? tampoco aquí abajo ¿conocemos TDB? no ¿conocemos TDC? no ¿conocemos W? no pero hay algo importante que tenemos que analizar en este ejercicio ¿qué es lo importante? nos están diciendo determine la masa máxima del candelabro que se puede sostener y nos están diciendo algo más nos están diciendo que la tensión desarrollada en cada uno de los cables no debe exceder C600 N entonces ¿qué voy a hacer yo? para que lo tengan bien presente entonces mi incógnita principal ¿cuál es? W entonces lo que yo voy a hacer es irme al nodo D y encontrar TDB y TDC pero en función de qué? en función de W porque no tengo más datos pero ya la dejo en función de W que es el que voy a encontrar al final después de que tenga esa función de W puede encontrar TBC TBD y TBA en función de W entonces todo me va a quedar en función de la W ¿correcto? ¿claro para todos? sí entonces vamos a proceder por acá a desarrollar el nodo D ¿listo? y aplicamos pues nuestras condiciones de equilibrio ¿cuáles son esas? decimos que sumatoria de fuerzas en X igual a cero ¿qué fuerzas están actuando en X? voy a borrar esto porque se está apagando el ángulo ¿qué fuerzas están actuando en X? la tensión que va de D hacia B entonces tensión de D hacia B pero ¿qué signo tiene eso? va hacia la izquierda tendría un signo negativo ahora la componente que necesitamos es esta sabemos que este es 45 este es 45 entonces este sería el coseno de 45 entonces T de B por coseno de 45 más T de C ¿por cuánto? coseno de 30 ¿por qué? pues porque aquí tenemos esta componente y este ángulo que está acá es este mismo ángulo de acá por el extremos internos creo que es entonces este es también 30 entonces T de C y sería el coseno de 30 y esto tendría que ser igual a 0 de aquí de momento no podemos encontrar nada porque tenemos dos incógnitas listo ahora sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 ¿qué fuerzas tenemos en Y? tenemos pues menos W que no lo conocemos tenemos más más T de B esta vez por el seno de 45 más T de C por el seno de 30 y todo esto nos tiene que dar igual a 0 ¿qué podemos hacer acá? pues vamos en vamos a nombrar acá de 1 ¿qué vamos a hacer? vamos a despejar o bien sea T de B o bien sea T de C digamos que vamos a dejar T de C T de C entonces aquí es igual este que está retando pasa a sumar entonces quedaría T de B coseno de 45 pero aquí tengo T de C solita y aquí lo tenía acompañada de un coseno de 30 entonces el coseno de 30 está multiplicando lo voy a pasar acá a dividir ¿listo? y ahora esta expresión que acabo de encontrar la voy a reemplazar en nuestra ecuación 2 ¿listo? entonces me quedaría como menos W más T de B coseno de 45 más T de C pero T de C ¿cuánto es? pues T de B coseno de 45 sobre coseno de 30 y esto multiplicado por seno de 30 ¿correcto? y esto me da igual a 0 voy entonces ahora a despejar ¿qué? T de B ¿correcto? voy a despejar T de B porque ya me va a quedar todo en función de lo que les digo me va a quedar todo en función de W entonces me quedaría que es T de B seno de 45 más T de B coseno de 45 tangente de 30 es igual a W ahora podemos sumar esto más esto ¿cuánto me da esas dos sumas? esa suma mejor dicho ¿nadie? el seno de 45 a 0.70 no de una vez la suma la suma 1.115 entonces diría 1.115 T de B es igual a W ¿listo? entonces T de B va a ser igual a W sobre 1.115 ¿cuánto me da eso? 1 sobre 1.115 ¿cuánto me daría? 1 sobre ya 0.89 0.89 0.89 0.89 W ¿listo? 0.90 0.90 bueno 0.90 W ¿correcto? entonces ya sabemos que T de B es 0.90 W ¿perfecto? ahora sabemos que ¿cuánto vale T de B? y aquí hemos encontrado T de C en función de T de B entonces este que acabamos de encontrar acá podemos devolvernos aquí arriba ¿qué pena que salió ese 0.90? aquí aquí en esta que yo encontré la expresión entonces lo que hicimos fue sumar seno de 45 más coseno de 45 por tangente de 30 ¿sí? de esa suma obtuvimos que nos daba 1.15 entonces nos da que queda 1.15 T de B es igual a W entonces ese 1.15 que está multiplicando lo pasamos a dividir y entonces nos quedaría 1 sobre 1.11 5 ¿sí? entonces ahí nos da 0.9 ahora como les estaba diciendo ese 0.9 podemos venir a reemplazarlo aquí en T de C entonces decimos T de C es igual a T de B pero T de B ¿cuánto es? 0.9 W por esto ¿cuánto me da esto? coseno de 45 sobre coseno de 30 ¿cuánto me da esto? 0.82 multiplicado por 0.9 0.73 0.73 W ¿listo? bueno y entonces voy a ir dejado marcado espérense las dejo marcadas con otro colorcito uy se borró todo miércoles ah bueno pues es T de B T D B es igual a esto entonces esto la voy a dejar con otro colorcito que son las que vamos a emplear ahorita al final entonces me digo que T de B es 0.9 que T de C es 0.73 y si nos venimos acá del nodo D ya tengo todas las incógnitas ¿cierto? ¿sí? ¿claro? listo ahora nos podemos venir entonces al nodo B voy a volver a dibujarlo porque ya se pone más pesado ¿esto cuánto era? 45 45 grados listo ¿este cuánto valía? este era TBD TBD que es este mismo pero con el otro signo entonces vale 0.9W aquí lo estoy diciendo 0.9W y el otro es TBA y TBC y el ángulo es 30 grados 30 grados por acá que son estos mismos 30 grados de acá ¿cierto? ¿todo de acuerdo ahí? entonces teniendo esto ya planteado ¿qué podemos hacer? fíjense lo siguiente vamos a decir sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 ¿por qué me fui de una vez por en Y? porque mire que en Y solo vamos a tener esta y esta y ya las puedo igualar ¿listo? entonces ¿cómo me quedaría eso? sumatoria de fuerzas en Y entonces la componente de TBA multiplicada ¿por cuánto? ¿por cuánto tendría que multiplicarla? por el seno de 30 por el seno de 30 ¿cierto? y menos 0.9W multiplicada ¿por cuánto? seno de 45 por seno de 45 y todo esto me tendría que dar igual a 0 entonces de aquí puedo deducir que TBA seno de 30 este que está restándolo paso a sumar es igual a 0.9W seno de 45 y TBA finalmente me va a dar que es 0.9W seno de 45 sobre seno de 30 ¿cuánto nos da TBA? 1.273 doble 1 y entonces por acá tenemos nuestro otro valor voy a corroborar esta TBC no le coloque el mismo valor porque sospecho que el ejercicio está planteado como si no fuera el mismo cable pero vamos a comprobarlo de pronto sí de pronto no a veces estos libros quedan un poco mal planteados pero es como en parte cuando se hacen las traducciones algunas cosas se tocan y no quedan bien entonces sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0 ¿qué fuerzas están actuando en X? si nos vamos al dibujo entonces sería TBA negativo sería menos TBA pero TBA ¿cuánto es? 0.273 W por esto tendría que multiplicarlo ¿por cuánto? por el coseno de 30 ¿cierto? ¿qué otra está ahí? las otras dos se están sumando entonces sería más TBC más 0.9 por coseno de 45 y esto tendría que ser igual a 0 ¿listo? ¿cuál vamos a encontrar en este punto? vamos a encontrar TBC TBC vamos a despejar TBC entonces esta que está restando pasa a sumar entonces TBC es igual a 1.27 W por 273 W por coseno de 30 y esta que está sumando pasa a restar menos 0.9 W por coseno de 45 TBC ¿cuánto nos da? 0.47 si ven que no los había tomado el ejercicio no va a tener cuidado con eso entonces para ello los cuatro cables que estaban analizando usualmente como que ellos no incluyen este cable entonces si nos dice que son cuatro cables son este 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 y este ¿listo? para que lo tengamos presente ahí algo que pronto ya lo había embarrado yo entonces ellos casi nunca incluyen dentro de los ejercicios este cable que va a tomar el peso del elemento cualquiera que sea el elemento que estemos analizando ahí en ese punto ¿listo? entonces ¿a qué voy? ya tenemos ya tenemos todos los cuatro cables en función de en función de W ¿y qué necesitamos? pues necesitamos W ahora lo voy a escribir aquí aparte TBC 0.47W TBA 1.273W TDB 0.90W y TDC 0.73W ahora ¿qué pasa? de aquí fíjense que yo puedo encontrar varios W ¿si lo ven? voy a encontrar varios W vamos a empezar uno por uno ¿y cómo lo vamos a encontrar? pues aquí en el ejercicio nos decían lo siguiente nos decían si la tensión desarrollada en cada uno de los cuatro cables no debe exceder 600N entonces nos están diciendo ah listo entonces lo máximo que puede alcanzar cualquiera de esos cables es 600N entonces ¿qué vamos a hacer acá? yo planteo acá para este entonces 600N es igual 0.47W para este me quedaría que 600N es igual a 1.273W para este me quedaría que 600N es igual a 0.9W para este me quedaría que 600N es igual a 0.73W ¿listo? ahora entonces de aquí me va a salir que W es igual a 600 sobre 0.47 sobre 0.47 de acá me va a quedar que W es igual a 600 sobre 1.273 del otro me va a quedar que W es igual a 600 sobre 0.9 y el final me va a quedar que W es igual a 600 sobre 0.73 ¿cuánto me da cada uno de estos? el primero da 1.276.60 el siguiente da 471.32 666.66 ¿cuánto? 666.66 el último da 821.92 ¿cuánto? aquí tenemos newton 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 y newton ahora ¿cuál emplearía yo? ¿cuál tendría que utilizar? el que es menor a 600 el de 400 el de 400 sí señores tengo que utilizar el de 400 pero ¿por qué? ¿por qué tenemos que utilizar el más pequeño? ¿por qué tendríamos que utilizar el más pequeño? menos a 600 que era la condición que nos habían dado ¿por qué el daño se rompe? este es el W este es el W esta es la masa que yo puedo colocarle lo que yo encontré ahí es W o sea la masa que yo puedo colocarle acá no es porque sea menor a 600 W puede tener el valor que quiera la cuestión es que la tensión la tensión que es lo que estamos mostrando acá ojo el análisis que tenemos que hacer es que la tensión que se está mostrando acá no debe superar 600 entonces ¿por qué se debe utilizar 471? ¿qué pasa? si yo cojo digamos 821 voy a coger 821 y yo voy a coger 821 voy a coger 821 ¿qué pasa? eso es W ¿cierto? ¿y qué pasa en el momento que yo cojo acá y lo reemplace en este? TBA entonces yo digo ah bueno TBA es igual a cuánto a 1.273 W entonces ¿cuánto me va a dar TBA? reemplazándolo en cuánto 821 92 1046.30 1046.30 1046.30 N entonces ya me pasé de los 600 entonces lo que yo tengo que cuidar y yo tengo que coger independientes aquí este me había podido dar no sé este 600 y este 602 está más grande pero depende es de aquí los factores que están multiplicando a W si en ningún caso hubiera tenido uno mayor que la unidad entonces podría haber sido más grande que 600 pero aquí sí como es más grande que la unidad entonces este es el valor que tengo que tomar entonces tomo más pequeño de todos porque ese es el crítico ¿por qué es el crítico? porque es el que mayor valor tiene acá ¿sí? por eso es que tomo el más pequeño ¿sí? ¿listo? ¿entendido ese ese detalle ahí? sí, listo perfecto perfecto entonces ese es el motivo por el cual se coge el más pequeño el más pequeño que de acá al final ¿no? porque si se fijan aquí era el que tenía un valor más grande entonces pasa a dividir el más pequeño listo pero todavía nos falta porque ¿qué nos estaban diciendo? por acá vamos a terminar voy a leer nos dicen determine la masa máxima del candelabro que se puede sostener aquí lo podrían ustedes confundir porque dice máxima y estamos cogiendo el mínimo sí, el mínimo para que me cumpla si me paso de ahí ya no me va a cumplir en todos los cables ¿no? porque tiene que cumplirme en todos en todos los cables entonces nos están pidiendo la masa y decimos que la masa es igual a W sobre 9.81 entonces la masa es ¿cuánto? 471 punto 32 sobre 9.81 ¿cuánto me da la masa? 48.04 ¿cuánto me da la masa? kilogramos ¿cierto? ¿listo? perfecto ¿dudas hasta ahí? ¿no? no profe muchas gracias listo perfecto yo creo que mejor lo damos hasta ahí se toman este tiempito para que descansen y después repasan por favor todo ¿listo? igual como hemos venido manejando en todas las clases entonces le puedo subir un taller de este tema un ejercicio de este tema y también pues le subo lo que le digo por ahí hasta revisan el día martes ya debe estar subido la sesión del día de hoy y de pronto un ejercicio adicional desarrollado ahí en un video ¿listo? entonces repasan y de pronto entonces hacemos algún quiz la otra semana ¿listo? ¿qué sería un taller con límite de tiempo? ¿listo? diferente de estos que ustedes tienen hasta el día ese tendrían un límite de tiempo para subirlo ¿listo? ¡Gracias!